De invierno Porque he esperado tanto tiempo tu amor Y no mereces en poemas y en canciones de amor Porque tú eres como yo te imaginé Dime si quisieras tú y yo en un corazón La 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 la, entrégame tu amor Y tú y yo en un corazón Na 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 cositas el amor Y cuando llegue a tu amor Con una flor Para conquistarte Y si lo dejas volará Nadie podrá de ti separarme Porque he esperado tanto tiempo tu amor Y no mereces en poemas y en canciones de amor Porque tú eres como yo te imaginé Dime si quisieras tú y yo en un corazón Na 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 na, entrégame tu amor Y tú y yo en un corazón Na 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 cositas el amor Y tú y yo en un corazón Dime si quisieras tú y yo en un corazón Na 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 na, entrégame tu amor Na 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 na, entrégame tu amor Y tú y yo en un corazón Y tú y yo en un corazón Na 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 cositas el amor Y tú y yo en un corazón 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 Y tú y yo en un corazón